Abrimos un nuevo bloque en Marca Deportiva Radio por la 99.9 para hablar de un entrenamiento en particular que nos llamó la atención ya desde el punto de vista de su propio nombre, el entrenamiento cognitivo. Tenemos del otro lado de la línea a Gonzalo Roselot que se dedica a esta cuestión y por supuesto empezó a tener el interés de diferentes disciplinas deportivas, de diferentes instituciones en la aplicación del mismo y que además en estos tiempos de cuarentena también toma preponderancia. Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos o defininos qué significa el entrenamiento cognitivo. Bien, el entrenamiento cognitivo es el aumento de la reserva cognitiva en el cerebro que ayuda a mejorar o a potenciar la toma de decisiones. Los entrenamientos cognitivos se basan justamente en potenciar las capacidades cognitivas como, por ejemplo, la atención, la concentración, la velocidad de reacción, la memoria, largo y corto plazo, la planificación, todas las capacidades cognitivas que tienen las personas en pos de tomar mejores decisiones y más rápido. Ese es el entrenamiento cognitivo puro, digamos. Bien, bueno, y la aplicación de este tipo de entrenamientos, digo, es para cualquier disciplina deportiva, todas tienen un momento de resolución, pero cada una tiene sus características en particular y sus velocidades también, lo cual hace que tengas que tomar la decisión un poco más rápido, tengas un poco más de tiempo, ¿no? ¿Cómo es la característica y la aplicación al deporte en cada caso, o por lo menos en los que trabajas vos, no? Bien, la realidad es que los entrenamientos cognitivos empiezan en los años 70 en el deporte, pero tienen una antigüedad mayor, los entrenamientos cognitivos se crean o se empiezan a desarrollar para, como te decía, aumentar las reservas cognitivas de pacientes con enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, al aumentar estas capacidades con esta reserva cognitiva, el progreso de ese tipo de enfermedades es menor. Entonces, es algo aplicable no solamente al deporte, sino a todas las personas, obviamente. En los años 70, en Alemania, dos científicos que trabajaban con el deporte, Snabel y Menten, empiezan a implementarlo en el deporte. ¿Qué descubren? Que a través de los entrenamientos cognitivos crean o potencian las fases de neurogénesis y sinaptogénesis. Neurogénesis es la creación de nuevas neuronas, sinaptogénesis, los canales comunicativos interneuronal y entre las neuronas y el sistema nervioso. Entonces, al tener mayor neurona para procesar la información y mayores canales de información, la información viaja mucho más rápido y el procesamiento es mucho más rápido también. Entonces, hace que en el deporte puedas tomar decisiones más veloces y mejor. ¿Y hay una conciencia de este tipo de entrenamiento hoy generalizada en el deporte argentino, digamos, de potenciar estas capacidades a la vez de las físicas, de las técnicas y de las tácticas? La realidad es que todavía no. Es algo muy nuevo acá en Argentina. Hay varios centros de entrenamientos que entrenan algunas de las capacidades cognitivas donde potencian, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reacción y con el estímulo al... O sea, la reacción a algún estímulo. Claro. En este caso, los entrenamientos cognitivos puramente tienen más que ver con el aumento de las capacidades cognitivas, donde deviene después en el aumento de la velocidad de reacción, pero potenciamos otras capacidades que por ahí no están, no se potencian con el entrenamiento, no sé, como el que podemos ver, por ejemplo, con sistemas de luces. Nosotros trabajamos también con sistemas de luces, pero no hacemos, no es lo que más aplicamos. Sí hacemos trabajar al cerebro pensando mucho. Entonces, es algo que está como que se ve raro, sobre todo en los deportes por ahí menos profesionales, donde no se conoce mucho el tema y cuesta mucho que los atletas lo empiecen a identificar como algo positivo. Es decir, yo entreno a la selección de patín carrera, por ejemplo, en todas las categorías, en lo que sería senior, juveniles y prejuveniles. Y la realidad es que les cuesta mucho a los chicos asimilar que esto sirve, porque también hay un concepto de que hay que patinar rápido y mejor estratégicamente para ganar una carrera. Y la verdad es que si se te cae uno adelante y vos no tenés el estímulo de reaccionar o de pensar o de tomar la decisión correcta para evitar ese accidente, posiblemente tengas el accidente vos también. Entonces, esto lo que te permite es que veas el accidente antes, que lo proceses mucho más rápido y que tengas la capacidad de tomar decisiones para saber por qué lado evadir el conflicto, digamos. Claro. Se me ocurre que es difícil esa parte del convencimiento, porque es algo que no es tangible o no es tan prácticamente comprobable hasta el momento en que te pasa una situación así y encima en un escenario complejo. Porque de eso se trata también este entrenamiento cognitivo del que hablamos, de que bajo la presión, bajo la concentración de tu competencia en particular, y en un momento crítico vos puedas tardar menos en tomar esa decisión. ¿Cómo se trabaja también con el atleta? Como lo decías recién, el patinador por ahí no te cree mucho, pero ¿cómo lo convences de que eso realmente le va a dar un fruto en algún momento? Sí, obvio. Hay deportes por ahí en los que es más difícil y en otros más fáciles y puestos en los que es más difícil y más fácil. Por ejemplo, en los arqueros, ahí inmediatamente después de un par de clases ya empiezan a notar los cambios. Por ahí un jugador de campo o un patinador les cuesta más hasta que no tienen una situación conflictiva que en algún momento anterior no pudieron resolver. Y en este caso sí lo resuelven, es como que no se dan cuenta. Pero la realidad es que también hacemos evaluaciones constantemente. Por ejemplo, hace dos meses empecé a trabajar con el Club Náutico de Uruguay, de Montevideo, donde estoy trabajando con Cacho Vigil en la rama de hockey sobre césped. Hicimos unas evaluaciones a distancia, lo más que pudimos, porque obviamente hay evaluaciones que son más presenciales, pero evaluamos lo que es atención y concentración y hemos venido trabajando todas las semanas con eso. Ayer justamente hice de nuevo la misma evaluación y todas las atletas han mejorado incluso hasta más del 50% de sus valores iniciales. Entonces, a través de esas evaluaciones es como que empiezan a identificar que ahí les costó menos realizarla, que tienen mejores capacidades, obviamente hasta que no lo implementen en la cancha va a ser difícil que lo terminen de asimilar o en alguna situación compleja, no sé, por ejemplo, evitando un accidente doméstico o en la calle, etcétera. Claro, sí, porque tiene implementación para la vida en general, ¿no? No estamos hablando que el entrenamiento cognitivo, en este caso lo hablamos porque es un programa deportivo, pero es para la vida misma, ¿no? Sí, 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 de hecho tengo atletas que entrenan conmigo, que han entrenado conmigo y me han comentado que se han salvado de chocar, por ejemplo, en el auto por tener una reacción o por visualizar lo que estaba pasando alrededor o escuchar un sonido que por ahí antes no le hubiese prestado atención. Entonces, el aumento es para todo. Obviamente en el deporte lo sentimos más porque lo usamos todo el tiempo, pero la toma de decisiones también se dan en la vida cotidiana y es necesario tener una buena toma de decisión y una rápida toma de decisión. Claro. ¿Qué ejercicio nos podés graficar más allá de este tema de la reacción a los estímulos de las luces? Que quizás hoy, cuando le decimos entrenamiento cognitivo a la gente que nos está escuchando, por ahí es el primero que se le viene a la cabeza porque se ha visto reflejado y se ve mucho a través de los entrenamientos en redes sociales, los utilizan diferentes deportistas, ¿no? Y creo que es el más gráfico, pero ¿qué otros entrenamientos prácticos nos podés decir que se pueden llevar adelante, digamos, para el entrenamiento cognitivo? Yo trabajo mucho con colores, con distintos colores y órdenes. Cada color tiene un estímulo distinto. Por ejemplo, esta mañana estaba trabajando con Claudia Schuller, que es arquera de las Diablas, y Emiliano Bozzo, que es arquera de los Leones, que estamos trabajando todos los miércoles. Y con ellos trabajo mucho lo que tiene que ver con la parte visual, con la atención dividida y con la velocidad de reacción. Entonces, habían estímulos auditivos donde, depende del sonido, ellos tenían que hacer una u otra cosa, o girar para un lado o girar para el otro, y además visualizar un video que yo les reproducía, donde salían colores y números, por ejemplo. Entonces, decía uno rojo, entonces tenían que reorganizar conos u objetos de colores para que quede el uno con el rojo enfrentados. Se daban vuelta, sonaba otro sonido, ahí decidían para qué lado salían, y salía otro número con otro color y también tenían que ordenarlo. Se trabaja mucho con números, se trabaja mucho con colores, con cuentas, con palabras. La idea es generar conflictos todo el tiempo para que el cerebro se acostumbre a resolver. Y al tener nuevos canales y nuevas neuronas, empezar a darle utilidad. Porque, a ver, esto es, siempre lo digo cuando doy alguna charla. Cuando somos chicos, si nos hablan en cinco idiomas desde bebé, podemos aprender los cinco idiomas. El tema es que cuando no nos hablan, o sea, nos hablan solamente en español, por ejemplo, el cerebro, que es un órgano vago, dice, no, no gasto energía, elimino los canales de información del lenguaje porque no necesito más que uno, que es el del español, entonces los otros los elimino. Y bueno, lo que hacemos con este entrenamiento es reactivar los canales que el cerebro va eliminando o apagando para que la información pueda fluir. Entonces, empezás a hablar, podés estudiar mejor, podés resolver mejores situaciones, podés definir distintas situaciones porque tenés nuevos canales de comunicación. Entonces, lo que hacemos es eso, crear conflictos para que el cerebro use esos canales nuevos y esas nuevas neuronas en el procesamiento de la información. Bien. ¿Y cómo llegas vos a esto? ¿Cómo te interesás en la cuestión y la empezás a trabajar como una iniciativa propia y que después termina siendo aplicable un trabajo, en definitiva? Sí. Bueno, la realidad es que yo soy arquero de hockey en línea de Mendoza. Estuve jugando en Francia en el 2015 y ahí empecé a conocer un poco de este tipo de entrenamientos. Los arqueros teníamos entrenamientos especiales donde hacíamos este tipo de entrenamientos y me empezó, empecé a notar cambios inmediatamente, entonces me empecé a interesar. Había una, yo iba, en realidad no iba, venían, pero trabajábamos con una escuela de París que se llamaba Jurson Hockey, que trabajan con arqueros, y ahí empecé a conocer un poco más los entrenamientos. Después conocí a una persona que daba clases en la Universidad del Fútbol Club Barcelona donde empecé a estudiar a distancia los entrenamientos cognitivos, la neurociencia aplicada y me recibí dos años después, en el 2017, me recibí de entrenador cognitivo y coaching deportivo. Claro. Bueno, y a partir de ahí creo que es muy importante que toda esta evolución y todo este trabajo tenga el aval de los dirigentes, que me imagino que para vos ha sido la puerta de entrada a los diferentes deportes, que los dirigentes argentinos en las diferentes disciplinas entiendan que esto es importante y lo apliquen para sus elecciones, porque incluso es más fácil que ir convenciendo deportista por deportista cuando vos te sentás a hablar con un dirigente y el dirigente encuentra esto como viable, ¿no? Sí, la realidad es que incluso creo que el deportista asimila más el entrenamiento porque lo nota en su resolución que el dirigente. La realidad es que el deporte argentino busca resultados inmediatos y esto es un proceso, o sea, no por entrenar un mes y después no entrenar más, como que listo, porque la realidad es que esto es como ir al gimnasio, vas un mes y te vas a sentir mejor, pero si no fuiste perdiste un mes, en realidad porque si no seguís con el entrenamiento es como que no sirve. La dirigencia he tenido, he encontrado de todo, el que me abrió las puertas, que siempre se lo agradezco es Esteban González en la Confederación Argentina de Patinaje, que es con el que iniciamos el proceso de selecciones nacionales. Ahora estoy trabajando no solo con el patinaje de velocidad, sino también con el artístico y el skate. Entonces es como que se ha ido abriendo puertas. Y bueno, también obviamente estar vinculado a una persona como Vigil abre otras puertas que quizás no se abrirían habitualmente, entonces el hockey sobre césped también es una posibilidad de desarrollo. Pero la realidad es que salvo atletas individuales, por ejemplo, Gastón Alto, que es de tenis de mesa, o la selección argentina de remo, pero porque conozco a los entrenadores y al preparador físico, es muy difícil que los dirigentes lo asimilen, porque es algo no tradicional. Obviamente en Europa quizás sea más fácil o en países más desarrollados, pero acá en Argentina que creemos que todo es, perdón por la palabra, pero creemos que todo es huevo y corazón, la verdad que cuesta bastante. Pero va creciendo y eso está bueno. Claro, bueno, el tema es empezar a, si los propios deportistas lo reclaman, los dirigentes tienen que empezar a ver. Lo que pasa es que el dirigente también tiene que ser de avanzada y ver lo que el mundo realiza para mejorar a sus deportistas y me parece que en ese camino estamos. Decías que estás en el Club Náutico de Uruguay. ¿Has trabajado también o trabajás en el orden internacional? Porque esto te permite incluso a distancia hacer programas de entrenamiento. Contanos un poco también dónde has trabajado o estás trabajando, ¿no? Bien, he dividido mi trabajo en dos. La primera parte que empecé realmente con el coaching hasta que me sentí seguro con los entrenamientos cognitivos. Trabajé con algunos clubes de Europa de hockey en línea, con la selección de Colombia también y con la selección de Francia de hockey sobre patines tradicional. Después una vez que me animé a los trabajos cognitivos y la verdad que el coaching lo dejé un poco de lado, estoy trabajando ahora con el Vicenza, con el equipo de Serie A de fútbol para amputados. Estoy trabajando con Náutico, haciendo algunos trabajos con atletas de las Diablas, de la selección de hockey sobre el CESTE de Chile. Y las selecciones, como te decía, de patín, las tres de skate, artístico de velocidad y la selección de remo. Esos son los equipos más importantes con los que estoy trabajando. Bien. Y leía en una nota que te hicieron en el diario Los Andes del trabajo que también, por ejemplo, en París se realiza con el entrenamiento cognitivo sobre bomberos y policía, ¿no? Y que están utilizando tus métodos. Sí, gracias a las redes sociales, LinkedIn principalmente conocía a un francés que es psicólogo, que se llama Pierre Palin, que él trabaja la toma de decisiones, la prise de la decisión, le dicen ellos, en los bomberos y en la policía de París. Y, bueno, empezamos a hablar. Al principio fue solamente intercambiar información, varias charlas tuvimos, y después empezar a interesarse mucho más en algunos métodos, principalmente en los métodos de evaluación, porque hemos desarrollado un sistema de evaluación de toma de decisiones que es muy bueno y muy preciso. No porque lo hayamos desarrollado nosotros digo que es bueno, pero la verdad es que ahí te das cuenta de un montón de inconvenientes que tienen las personas, incluso conociendo la información con la que tienen que responder. Y nada, y ahora están implementando ese tipo de entrenamientos. Pero sí, bueno, en realidad ahora está medio parado todo por el tema de la pandemia, pero la realidad es que la idea es potenciar la policía y los bomberos con más métodos. Bueno, veremos. Esperemos que no tenga impacto en tu trabajo, digamos esto porque lo podés hacer a distancia de todas maneras, pero sí va a tener un impacto directo en el deporte, y veremos hasta qué punto llega a influir lo que está sucediendo a nivel mundial con la práctica deportiva en sí, digo, con la ejecución del deporte, sobre todo porque vos además trabajás con muchos deportes en equipo, y eso nos va a cambiar un poco, por lo menos un tiempo, todo lo que está pasando. Sí, estamos desde ese lado bastante complicados. Todos los que hacemos o trabajamos con deporte en equipo es como que no vemos un futuro cercano muy productivo, pero la realidad es que en este momento entrenar este tipo de capacidades está bueno no solamente para entrar a la cancha cuando volvamos mejor, sino para distraer también y potenciar la cabeza desde un ámbito más de la autoconfianza. Al tener mejor estímulo, mejor respuesta, mejor procesamiento de toda la información, es como que el cerebro dice tranquilo, que tenés cómo resolverlo, y no solamente en las situaciones deportivas, sino también en la vida cotidiana, entonces es como que te da una serenidad respecto a lo que estamos viendo ahora, que entonces está bueno. Pero nada, sí, hay que ver cómo repercute todo esto en los deportes, y bueno, por lo pronto, trabajando para que los atletas se sientan cómodos y puedan potenciarse. Como te digo, los dos meses de trabajo que hemos tenido con el equipo de Uruguay, que son los que evalué ayer, y tener unos resultados frescos, es que todas las chicas han mejorado incluso hasta más del 50% en sus capacidades, entonces es como que motiva. Sabemos que a distancia no es lo mismo, pero así todo está funcionando. Claro, sin dudas. Bueno, Gonzalo, gracias por estos minutos, por explicarnos un poco este tipo de entrenamiento que nos parecía que valía la pena ponerlo en consideración de nuestros oyentes. Te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Abrazo, Rodríguez. Hasta luego. Bueno, Gonzalo Roselot, sí, mendocino, que trabaja este tipo de entrenamiento, que está buenísimo, que se empiece a pensar en la aplicación por lo que puede traer en consideración a futuro, para un deportista de alto rendimiento en la toma de decisiones en momentos críticos de cada uno de sus partidos o eventos en particular. Nos vamos a la pausa en la 99.9. Ya venimos.